Aquí no aplica calladitos, se ven más bonitos Se la queremos dedicar a Héctor, el brown nose caballero Esto dice Y dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad Yo ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Yo me olvidé de los pequeños detalles que te hacía mirar Que me rodeo en la armadura de acero difícil de penetrar Sé que en verdad lo que estás diciendo no lo puedo negar Y me lastima en lo profundo del alma que tú quieras terminar Mi mente loca, el sentiente segura no supo valorar Todo el amor que tú me dabas me arrepiendo creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Amigo, sin ti ya no estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada Amigo, sin ti ya no estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada No me odio, sin ti no soy nada Como se canta mi gente Y la fiesta arriba Arriba, 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 arriba Vamos, vamos Vamos, vamos Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Y no sé qué me estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada No, 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 no Y tú te vas a dejar de vuelta en mí y a mi mundo te aclamarás Que era imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara Te he arrepentido de todos mis errores ¡Súbale! ¡Súbale! ¡Vamos a decir! 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 Gracias por ver el video.